Música Se encuentra presente el señor presidente de la red andino-amazónica de acción agroforestal que es El Pido Durán Invitado de nuestro amigo Perio Tejo que es un vecino de ustedes, de Campo Verde Ex-presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos Nuestro compañero coordinador de la red agroforestal, Abdi Azaranda Pero también, por parte de la institución DETEC responsable de este proyecto Se encuentra presente Franklin Roncal, que es el presidente del consejo directivo Nosotros destacamos también la presencia de dos regidores Incluso, de la Municipalidad Distrital de Campo Verde Así como también la gente municipal de Nueva Tuluya Que nos honra con su presencia Para atender a 300 campesinos existentes o establecidos en 30 comunidades Que están en 7 distritos en 2 regiones Tan dispersos, que es un reto muy grande Poder atenderlos a todos por igual 300 pequeñas parcelas agroforestales Estamos iniciando el plan forestal Hemos realizado dos escuelas de formación técnica Con la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Tingo María Se va a realizar aquí una escuela de agricultura ecológica Para eso, vamos a reunirnos en este mismo lugar Eso vamos a tener que ubicar una o dos parcelas Para hacer prácticas concretas Muchos de repente conocen ya al cacerio pimental Ahí tenemos una planta procesadora de ají Ese es el objetivo de la pequeña agricultura Dar valor agregado a nuestros sembríos Desde un enfoque de hacer una agricultura de labranza cero De una agricultura de agroforestería De una agricultura respetando los ciclos naturales De la producción que tenemos en el campo Y ahora nuestra preocupación como Movimiento Nacional de Agricultura Ecológica Es de los temas de los agentes polinizadores Hay una preocupación mundial Por ejemplo, el tema de las abejas africanizadas Que ya no hay muchos polinizadores por el tema de incendios Por el tema de alto uso de agroquímicos Que van matando a estos animalitos Desde ese enfoque Capacitarles para que empiecen a criar las abejas melliponas Asociadas con la agroforestería Acá siempre conocemos la abeja ronzapita La mansita La choviadora Todas esas abejitas crían en forma técnica Y de verdad que quiero felicitar a todo este equipo de trabajo Y también a mi amigo Artías Y a todos sus socios que están integrados ¿Por qué? Porque de ellos parte toda esta fortaleza Y esta buena iniciativa En esta oportunidad me ha tocado asumir la gestión municipal Quiero de aquí comprometerme Me lleno con mi pueblo Con mis moradores y con ustedes Que en los proyectos que tengamos que emprender Y en los acuerdos que tengamos nosotros por delante A través de un convenio Dentro de nuestras facultades Haremos de lo imposible lo posible Tenemos una biodiversidad Y podemos hacer mucho Pero con la fortaleza de mi pueblo Gracias de verdad de corazón Por darnos esta oportunidad De venir a inaugurar Este centro de estudios Y de seguro Vamos a estar haciendo muchas coordinaciones También de parte de la municipalidad Haga preso Y ahora cortamos hacia otro lado Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.